Siendo un técnico de pocas pulgas, que no aguanta que le manejen el vestuario y con una importante convicción en los jóvenes, Jorge Fosati le habría dado un tremendo guiño a la Federación Peruana de Fútbol para ser una opción en el banquillo y así se termine de una vez por todas, la tan famosa argolla de Juan Máximo Reynoso que es tan cuestionada. Tras la dura goleada sufrida frente a Japón el pasado martes por la madrugada, el equipo de todos anda a medio movido que digamos y seguramente desde las oficinas de Videna han dado el grito al cielo por haber sido la última prueba de fuego antes del inicio de las clasificatorias sudamericanas, por lo que no hay duda alguna que exigirían ciertas explicaciones al comando técnico de lo que acaba de ocurrir. Frente a estas situaciones que no verían con muy malos ojos la posibilidad de tener algunos otros nombres en carpeta y solo por si acaso, la opción del OIDT de universitario de deportes les caería como anillo al dedo, un profesional de experiencia y gran categoría aprobada y que podría funcionar muy bien. Es cierto que por el momento sería algo apresurado ya que el cabezón tan solo ha dirigido ocho partidos, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Aunque no es ninguna novedad que en estas primeras fechas del proceso se le evaluará a Ful en el 2023, mientras que Jorge Fosati es un técnico que no anda con rodeos, que demuestra su carácter bajo una interesante idea de juego, y no soporta los egos internos de los jugadores que puedan perjudicar el vestuario. Juan Reynoso no ha sido capaz de empezar con la llamada renovación de valores ni mucho menos, con el recambio generacional que se está exigiendo para afrontar un nuevo proceso clasificatorio al mundial, entendiendo que hay varios nombres de la bicolor que disputarán sus últimos partidos por la edad con la que cuentan. Quizá este haya sido una especie de guiño por parte del estratega uruguayo al presidente Agustín Lozano, no tanto de una manera contundente ni tampoco como algo explícito, pero está claro que su trabajo en la U ha causado sensación, y sería el primer candidato por si en estas primeras seis fechas de las clasificatorias nos va mal y no sumamos los puntos que deberíamos. Por el momento se supone que solo son rumores y algunos comentarios que acercarían a Jorge Fosati a la videna, sobre todo de aquellos hinchas cremas que han sido vistos en su DT. Una evolución importante en el fútbol peruano y tranquilamente podría estar a la altura de las expectativas si se le da la oportunidad. Habrá que esperar cuál es la respuesta del precio, aunque lo más probable es que quiera seguir por el mismo camino, para no generar conflictos internos ni mucho menos se ganen más enemigos de lo normal. En cuanto al aspecto netamente futbolístico, está recontra claro que la blanquirroja deberá mejorar a como de lugar, si es que realmente pretendemos competir con un cupo directo a la Copa del Mundo 2026. En este año enfrentaremos a Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela, así que lo ideal es ponernos las pilas desde ya para no hacer otros papelones muy parecidos al de Osaka, en donde nos pintaron la cara con un resultado de 4 a 1. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en un futuro la opción de Jorge Fosati podría ser un buen reemplazo para Juan Reynoso en la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el titio del hincha.